¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Ventana del Sol de Puebla. Estamos en el episodio número 10. Muchas gracias por seguir con nosotros. Si no han visto los anteriores, échense un clavadito en las redes sociales del Sol de Puebla y lo van a encontrar. Y bueno, como siempre, me acompaña mi compañera Itzel Canizal. ¿Cómo estás, Itzel? Bienvenida. Muy bien, Andy. Pues muy contenta de compartir contigo otra vez, como todos los jueves, es una nueva edición de La Ventana. Ya por fin nuestro capítulo 10. Y pues bueno, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por este acompañamiento que nos han dado. Y pues bueno, vamos a comenzar este día. Vamos a comenzar. Bueno, en esta ocasión tenemos un caso muy... es muy importante, pero tenemos un testimonio muy delicado. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenida Yanely. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues por compartir tu historia con nuestro auditorio, con nosotras. Y pues bueno, por hacer... por abrirte a difundir este tema. Y pues bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Itzel. Andy, también gracias a ti por compartir este espacio con una servidora. La verdad es que el venir a estos espacios es muy importante para las sobrevivientes. Efectivamente no es un tema fácil. Es importante hablarlo. Y bueno, pues... Bueno, primero que nada, cuéntanos un poquito de ti, ¿no? O sea, ¿de dónde eres? Y ya, ahora sí, ya cuéntanos todo. Bueno, pues gracias también por eso. Creo que sí es importante, sí, hablar del tema, pero recordar que cualquier caso de violencia que viven las mujeres, no verlo como un número más, sino efectivamente verlo como una persona, ¿no? Con una persona con nombre, con un rostro, digo, infinitas otras cualidades que ser sobreviviente. Bueno, yo soy Yanely Velasco. Soy originaria de Huautzinango, Puebla. Tengo 32 años. Estudié danza clásica y contemporánea. También soy licenciada en enfermería y obstetricia, maestra en salud pública. Actualmente soy autora de ocho cuentos infantiles, titiritera, cuentera. Y bueno, digo, eso es parte de quién soy. Soy mamá, además, activista. En 2016 surge este capítulo de mi vida difícil. Justo como les comento, una de mis profesiones es la enfermería. Entonces, en 2016 yo trabajaba como enfermera y también daba clases particulares de danza clásica y contemporánea. Entonces, como en muchos municipios se utiliza este servicio de taxi colectivo, además de los colectivos grandes, los microbuses. Yo venía del trabajo para la casa y, bueno, en Huautzinango es un municipio relativamente grande, ¿no? Pero, pues, para quien ya está acostumbrado a ese día a día, pues ya sabemos, ¿no? Qué rutas tomar. Entonces, yo esperaba que pasara el transporte, el camión. No pasa. Y decido tomar un taxi colectivo. Me subo, como todos los días, me subo en la parte de atrás, eran las ocho de la noche, 50, 60 metros más adelante. Abordan, hacen la parada dos personas, la abordan, uno se sube atrás, la otra persona se sube adelante con el chofer. Y, como cualquier día, ¿no? El taxi comienza a avanzar y estas personas comienzan a asaltarnos. Sacan un arma de fuego, una navaja, nos despojan de nuestras pertenencias, al taxista le quitan lo de su cuenta del día, estéreo y otras cositas que llevaba ahí. A mí me arrebatan la bolsa y ya yo dije, a ver, tranquilízate, no pongas resistencia, lo material es lo de menos. Sin embargo, pues no conforme con el despojarnos de nuestras pertenencias materiales, le ordenan al taxista que se desvíe. El taxista les dice que no hay necesidad, que para qué, lo obligan a punta de pistola. Y algo que me hace mucho ruido, que creo que me parece muy importante compartirlo, es que cuando le piden que se desvíe, lo hacen en una avenida que da hacia un camino muy solitario, que conduce hacia uno de los panteones que hay en Huachinango. Actualmente en ese panteón están sepultados mis papás, mi mamá y mi papá. ¿Y por qué se los comento? Bueno, porque no voy, a pesar de que es un sitio simbólico derivado de ese ataque, actualmente no voy. Y bueno, ya le ordenan que se desvíe, se desvíe hacia ese camino. Atrás del panteón hay, no sé si hasta la fecha exista o si ya lo habitaron con algo, había un terreno baldío y ahí en esa área ambas personas abusan sexualmente de mí, me golpean, nos amenazan al taxista y a mí con que si no nos esperamos determinados minutos, pues le van a disparar al taxi. Se van, yo comienzo a buscar mi ropa, el taxista me dice que le meta seguro a las puertas, cuando yo lo hago yo creo que no pasaron ni cinco minutos. El taxista arranca, el taxi se echa de reversa y, o sea, siguió el camino. Bueno, se salió de ese terreno baldío, siguió el taxi en marcha, salimos hacia la carretera federal y me dice, la llevo a la policía, la llevo al hospital, la verdad es que yo no sabía ni qué hacer. Hay un montón de información actualmente sobre qué debes de hacer si te pasa esto, qué hacer, a dónde ir. En ese momento, aunque sepas y aunque lo recuerdes, o al menos en mi caso, yo lo primero que quería era ver a mi familia, ver a mi hija, ver a mi mamá, saber que ellas estaban bien. Digo, dentro de mi idea y el shock en el que estaba en ese momento, yo dije, si algo me pasó malo a mí, si algo malo me pasó a mí, quizás a las mujeres que quiero también algo les pasó. Entonces yo estaba muy preocupada. Y pues nos íbamos acercando como a una colonia que está muy cerca del lugar y yo dije, ajá, y si el señor está coludido, dije, no, no, mejor me bajo aquí, ¿no? Entonces le digo que me deje unas calles más adelante, me bajo del taxi y así caminé de donde me dejó el taxi hasta mi casa. Golpeada, con la ropa rasgada, con mucha vergüenza porque, aunque pues traía la ropa y podía cubrirme, en ese momento yo pensaba que todo el mundo sabía que me habían violado, ¿no? Cualquier persona que me pudiera ver, era, es que ya sabe lo que me pasó, aunque ni siquiera fuera así. Claro. Entonces yo llego a la casa y me dice mi sobrino, tía, ¿qué te pasó? Le dije, me caí. Y mi sobrino, era muy pequeño en ese momento. Le pregunto por mi mamá, me dice que no está, que había ido a casa de una tía. Yo no llevaba celular, entonces lo que hice fue marcar de mi teléfono fijo de casa a la casa de mi tía para preguntarle por mi mamá. Ya me dice, aquí está, por favor comunícamela, le comento muy brevemente lo que pasó. Y me dice, tranquila, ahorita vamos para allá. Mi hija estaba con ella. Yo creo que no tardó ni media hora en llegar y yo no quería que mi mamá me viera. A mí me daba, me daba mucha vergüenza. No sabía qué hacer, me daba mucho coraje. Por supuesto, estaba muy molesta porque yo dije, bueno, si ya nos habían quitado nuestras pertenencias, ¿qué necesidad había de que me hicieran esto? Mi hermana también llegó. Entonces, cuando mi hermana llega, toca la puerta de mi cuarto y me dice, ábreme, ¿qué te pasó? Dije, no, no te voy a abrir. Por favor, ábreme. La niña está preocupada, te quiere ver porque ya te escuchó. Mi mamá está preocupada. Entonces, ya le abro y cuando me ve, me dice, ¿quién te vio? O sea, era muy evidente porque ni siquiera me podía cambiar. O sea, estaba temblando del miedo, del coraje, de la angustia, de la vergüenza. Y me dice, tenemos que ir al hospital. Le dije, no, no. O sea, ¿qué voy a ir al hospital? Me dice, a ver, tú eres enfermera y sabes perfectamente que tienes que ir al hospital. Imagínate que te contagian de algo. O con qué argumento le decía que no. Entonces, dije, sí, efectivamente, tienes razón. Mi mamá se quedó tras la puerta cuidando de mi hija. No le dirigí la palabra. Fui grosera en ese momento. No con la intención, sino con, no sé, había un sentimiento que era mucha culpa. Y yo sentía que yo no podía acercarme ni a mi mamá ni a mi hija. Porque en ese momento era como contaminarlas a ellas. En ese momento esperamos un rato como a que se me pasara la crisis porque estaba yo muy mal. Entonces, mi hermana le llama a una amiga y le dice, oye, Yanely está mal, le sucedió algo. Nos puedes llevar, ah, porque aparte, mi mamá tenía una camioneta, pero regularmente quien la manejaba eran mis hermanos, ¿no? La llevaban y la traían. Entonces, me dice, nos vamos en taxi. Y yo dije, yo no me vuelvo a subir a un taxi nunca. Entonces, mi hermana le llama a esta amiga que les comento y le dice, es que la tengo que llevar al hospital. Por favor, ¿puedes venir por nosotras y llevarnos? Sí, llegó rapidísimo. Me dice, tenemos que ir. No te cambies. Solo enredale una mantita y nos la llevamos así. Y así lo hicieron. La verdad es que, digo, ahora, después de muchos años que lo platicamos en algún momento, ninguna de las tres sabíamos por dónde empezar. Nunca, nunca, nunca nos imaginamos que eso pudiera llegar a suceder. Entonces, cuando llegamos al hospital, pues ya me reciben, me atendieron muy rápido, porque les dije en ese momento que me habían violado. Lo que hacen es llamar al médico de urgencias. El médico de urgencias me dice que él no me puede revisar en ese momento porque tenía que notificar primero al ministerio público. Lo que sí podía hacerme era darme el tratamiento psicoprofiláctico, llamar a una psicóloga, darme los medicamentos para evitar el embarazo, algún retroviral. Hacer mi prueba de VIH, todo. Entonces, llama al ministerio público, no le contestan. Vuelve a llamar, no le contestan. Vuelve a llamar, no le contestan. Y me dices que no me contestan. Entonces, pues yo te sugiero que vayas a denunciar. Y yo dije, no, no, porque estas personas me amenazaron. No quiero, ¿no? Entonces, pues ya. Después de ahí, me dice, necesito, te voy a dar una orden para que vayas al laboratorio si te realicen justo los exámenes que te estoy solicitando. Fuimos, esperamos en ese momento mi hermana y yo, también a que se me pasara la crisis. Me dieron analgésicos. Dieron más o menos como a las 4 o 5 de la mañana y me dicen, hermana, vamos al laboratorio para que de una vez te hagan los exámenes. Llego al laboratorio y me atiende el jefe del laboratorio y me dice, ¿qué necesita? Le dije, hola, vengo de urgencias. Me mandaron para realizarme estos estudios. Y, pues, aquí está la orden. Y me dice, ¿qué no sabes leer? Aquí dice que no hay citas, no hay laboratorio sin cita. Y las citas las doy a las 4 de la tarde. Entonces, ven al rato a las 4 de la tarde para que te haga tus laboratorios mañana. Le dije, pero es que vengo de urgencias. O sea, no es algo que me haya pedido, me hayan pedido en una consulta previa, ¿no? Vengo de urgencias porque me violaron. Pues no me importa. Y no me atendió. Entonces, regreso con el médico de urgencias, le comento que no me había querido atender. Y me dice, pues entonces ven al rato. Entonces, me tuve que esperar prácticamente todo ese día. Ya regresamos en la tarde, me dieron la cita y el otro día fui a hacerme mis estudios. Mis hermanos vinieron a casa, ahí en Gouchinango. Mi mamá les comentó lo que había sucedido y ellos me convencieron de denunciar. Yo no quería, estaba muy, muy, muy angustiada por todo. Tenía mucho miedo y dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a llevar a denunciar. Vamos a estar aquí. Uno pidió permiso en su trabajo. El otro, pues, avisó igual, ¿no?, con su familia que iba a estar unos días con nosotras. Porque mi mamá también estaba muy mal, ¿no? O sea, aparentemente la víctima directa era yo. Pero mi mamá estaba muy mal. Me acuerdo de algo que mi mamá siempre decía, sobre todo en esos primeros días. Y me decía, no me lo tomes a mal, pero prefiero acompañarte en tu dolor a ya no verte. Y en su momento no lo entendía, ¿no? Y ahora que no está, pues sí, lo dimensiono y digo, ay, cuánto falta me hace. Porque si es cierto, cuántas madres que han sido sus hijas víctimas de feminicidio, ¿no?, de estos feminicidios consumados, no darían por tener a sus hijas a su lado. Y no es bonito atravesar una situación dolorosa, pero es preferible a ya no ver a la persona. Y entonces mi mamá me decía eso. Prefiero verte mal en este momento, pero verte y tenerte aquí. Y entonces, pues ella estaba muy afectada. A mi hija, después de esta violencia vivida, era completamente difícil que yo... Era completamente incapaz de cuidar a mi hija. ¿Cuántos años tenía tu hija en ese tiempo? En ese momento tenía un año recién cumplido. Un año estaba aprendiendo a caminar. Y el contacto físico, el llanto... No, en ese momento para mí era una bomba, ¿no? Porque estaba atravesando por una... Por muchos episodios de estrés, ansiedad, depresión. Y aparte, pues no recibí ayuda inmediata psicológica hasta después. Entonces, bueno, pues ya mis hermanos me convencen de ir a denunciar. Denuncio. Se abre la carpeta de investigación, me preguntan. Siempre me mostré muy cooperativa. Al principio tenía mucho miedo, pero entendí que era lo mínimo que podía hacer, ¿no? ¿Y cómo fue llegar a las instancias judiciales? O sea, ¿te abrieron las puertas y te dieron todas las facilidades? ¿O también ahí, como en el médico, hubo complicaciones? Al principio, la Ministerio Público que me atendió fue muy sensible. No creo que haya sido mujer. Creo más bien que era una persona muy responsable y muy profesional. Porque siempre me atendió muy bien, ¿no? Se puso, tuvo mucha paciencia, tuvo mucho tacto. Y yo dije, bueno, me hizo sentir segura. Entonces, creo que también fue un espacio, en ese primer momento, en el que yo dije, qué bueno que vine a denunciar, ¿no? Porque creo que va a servir. Pero después la mueven, ¿no? Viene esta rotación del personal, entonces la mueven. Y a mi carpeta le da seguimiento a otro Ministerio Público. Y pues obviamente todo cambia. Cambió el trato, cambió la línea de investigación. Y bueno, un mes después de que yo pongo mi denuncia, veo a esta persona arriba de una patrulla. Fue, no sé... ¿A un agresor? Sí, o sea, ¿tú te acordabas de sus caras así? Sí, claro, porque cuando yo tomo el taxi, lo tomo en una colonia que es, pues, segura, relativamente segura. O sea, hay alumbrado público, las calles son, pues, transitables. O sea, era una colonia normal, ¿no? No era una zona en la que dices peligrosa. No, 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 no. ¿No? Es la famosa calle o colonia conocida como la petrolera 2. Entonces, son casas de trabajadores de petróleos mexicanos. Es una colonia... Bien. Bien, ¿no? Entonces, tomo ahí el taxi. Reitero, cuando estas personas se suben, se suben en la misma colonia. O sea, no fue tampoco en otra zona. Por supuesto que les vi las caras, ¿no? Y en su momento también, eso quedó asentado totalmente en las denuncias. Porque además, cuando me estaban agrediendo, un tangresor le dice al otro, ya me toca, y dice su nombre, ¿no? Ya me toca Eric. Entonces, ¿cómo se te olvida eso? Cuando, un mes después, cuando yo veo a esta persona, fue porque una amiga que vivía en esa zona donde yo lo veo, sabía lo que me había pasado, y me dice, oye, ¿qué te parece si vienes con la niña, la traes, comes aquí en la casa, distráete un rato, porque dejé de comer, no dormía, estaba mal. Y, obviamente, pues mi hija también estaba resintiendo todo, y acepto ir con ella a su casa. Ya llegamos, comí. Después de un rato le dije, ¿sabes qué? Ya me voy. Voy a decirle a mi hermana que venga por mí. Y, pues ya, muchas gracias, te quiero mucho, ¿no? Ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa. Y entonces me salgo, y mi hermana ya venía por mí. Y al momento de que yo estoy parada, esperando a que mi hermana llegue, pasa una patrulla, y justo donde yo estaba, hay un tope, ¿no?, de estos reductores de velocidad, y la patrulla lo pasa. Obviamente, al reducir la velocidad, pues observas, ¿no? Yo observo la patrulla, y veo que atrás vienen policías y personas detenidas. Y uno de esos tipos que venían en la batea de la patrulla, era una de las personas que me había violado un mes antes. En ese momento, me hice pipí. Cuando llegó mi hermana, le dije que por favor me llevara a la casa, que yo necesitaba ver a mi mamá. Yo parecía una niña de cinco años, ¿no? Mi lugar seguro era mi casa y mi mamá. Entonces, cuando ya llegamos a la casa, le digo a mi mamá, lo vi. Me dijo, no, a ver, mi mamá conteniéndome, ¿no?, para que no me alterara. Me dijo, a ver, tranquila, igual, y lo pudiste confundir. Le dije, no, yo estoy segura que era él. Y mi mamá insistía en que me tranquilizara, que no me precipitara por mi hija, por mí, incluso porque soy asmática. Entonces, estas situaciones de estrés también podrían llevarme a algún otro padecimiento, ¿no?, una crisis o algo. Entonces, yo le decía, ma, es que era él. Bueno, me dice, para que te quedes más tranquila, vamos a hablarle a la policía, vamos a hablarle a las licenciadas del Instituto Municipal de la Mujer, porque se me acercó el Instituto Municipal de la Mujer de Huochinango en ese momento. Los primeros días recién a la agresión y que nos acompañen, porque además yo no tenía asesor jurídico o una abogada privada, ¿no? O sea, yo mi denuncia y todo lo hice como Dios me dio a entender, como dicen. Y entonces, llamamos a las abogadas del Instituto Municipal y me dicen, ¿qué te parece si nos vemos allá a las dos de la tarde? Y preguntamos, ¿no?, para que no vaya sola y para que tu mami también se sienta segura de que nosotras te vamos a acompañar, ¿ok? Entonces, ya nos vamos a la Comandancia Municipal a preguntar y el oficial que estaba de encargado ahí, en la cabina, me le acerco y le digo, hola, buenas tardes, hace unos momentos ustedes ingresaron a unas personas tal característica y me dice, sí, es tu familiar, le dije, no. Él es una de las personas que me violó hace un mes y hay una denuncia en su contra. No sé cómo se llama, o sea, sus apellidos, pero estoy segura de que se llama Eric. Y me dice, yo no te puedo dar información. Si ya hay una denuncia, lo que puedes hacer es ir a Casa de Justicia, comentarle esto que me estás diciendo al Ministerio Público, para que un agente ministerial haga las respectivas investigaciones. Y ahí voy de regreso a Casa de Justicia. Dije todo lo que había pasado, me asignan a un agente investigador, le comento todo lo que había visto, qué características tenía, empiezan a investigar. Efectivamente, sí era esta persona Eric. ¿Cuánto tiempo pasó? Uy, calculo que pasó, eso fue a las 2, 3 de la tarde, para las 8 de la noche, ya sabían quién era esa persona, más o menos. Oye, Yanely, ¿sabes si esta detención fue a raíz de tu denuncia o fue por otro hecho? No, fue por otro delito, fue por una riña en vía pública, esta persona se estaba agarrando a golpes y estaba con un arma punzocortante, con una navaja, y justo pues empiezan ahí a pelear, personas llaman a la policía, llega la policía y como dicen, los trepan a todos y entre estas personas pues venía él, y justo esa arma la identificaron, también como que coincidía con las características que yo había proporcionado un mes antes en la denuncia, porque con esa misma navaja fue con la que me rasgaron la blusa. Ok, entonces, digo, sucedió, lo agradecí mucho, y yo dije, bueno, un poco de justicia al fin, me explicaron que iba a salir una orden de aprehensión, que obviamente esta persona tenía derecho a recibir asesoría jurídica, pero al mismo tiempo también en su momento me dijeron que, pues no había duda de que era él, que además ya tenía antecedentes penales, no quise saber más sobre otros casos que él tenía, dije, no me interesa, yo lo único que quiero es que, pues pague por lo que me hizo, y que diga quién es la otra persona. Entonces él ingresa, bueno, sale la orden de aprehensión, ingresa al penal y al otro día, así, yo creo que eran como las 11, 12 del día, empieza a sonar el teléfono fijo de mi casa, así a sonar, a sonar, contesto, y me dicen, hola, ¿habla Janely? Sí, ya sabemos dónde vives, hija de la chica, ya sabemos que tienes una hija, ya sabemos que tienes, este, dónde vives, o sea, todo, todo, ya sabían todo de mí, ¿no? Y me dijeron que era una puta, que me iba a morir, que quitara la denuncia, que no sabía con quién me había metido, y yo colgaba, ¿no? Y entonces a mí me dio muchísimo miedo en ese momento, porque yo dije, ¿en qué momento supieron mis datos? ¿Cómo es posible que tengan el número de mi casa? Porque obviamente yo no tenía teléfono, yo no sabía qué hacer, y lo mismo, ¿no? Corro hacia el Instituto Municipal de la Mujer y el DIF de Guauchinango y les comento, o sea, intentan como contenerme y decirme que no me preocupara, que iban a, a hacer una solicitud con la Policía Municipal y con el Ministerio Público para que activara medidas de protección para mí y para mi familia. Lo hacen efectivamente, activan las medidas de protección, me ponen una patrulla 24-7, las dos primeras semanas, y esto de la agresión fue en junio. ¿Fue seguridad municipal de Guauchinango? Esto, sí, esto fue en junio, la violencia que yo vivo fue el 8 de junio. A esta persona lo identifico más o menos por ahí del 11 de julio, un poco más, no recuerdo las fechas exactamente, lo detienen, ingresa al penal, me dan la protección y en agosto viene el huracán, la tormenta tropical a la Sierra Norte y bueno, se hace todo el desastre natural y me quitan la protección, solo me dejaron a un elemento que estaba igual 24-7 conmigo y después de que todo se calmó me regresan como las visitas normales hasta que poco a poco la protección fue cediendo. Durante todo ese tiempo las amenazas cesaron pero nunca dejaron, o sea, nunca se fueron por completo, ¿no? Era a mi casa, llamaban y colgaban o llamaban y contestaba a alguien, fuera mi hermano, mi mamá, ¿quién contestará? Put, te vas a morir, ¿no? Y siempre con esa palabra. En 2017, ya en 2017, me empiezan a decir que tenía audiencia pero que no era necesario que fuera, me decían que, me notificaban y me notificaban a cada rato pero nunca me explicaron qué era lo que me estaban notificando, ¿no? Todo ese proceso de la primer denuncia prácticamente lo vivía ciegas porque aunque me notificaran yo no entendía de qué estaban hablando porque no tenía asesor jurídico y aparte mi economía, o sea, se fue por los suelos porque yo dejé de trabajar y comencé a depender económicamente de mi mamá. Afortunadamente, pues, mi mamá nunca, digo, por supuesto, ahora eran situaciones limitadas, ¿no? Porque, pues, obviamente eran mis gastos, eran los de mi hija y yo dije, a ver, ¿cómo voy a contratar un abogado si no tengo dinero, no? Entonces dije, no, ya me tengo que poner a trabajar, poco a poco fui recobrando como esta, obviamente, pues, por la necesidad, ¿no? Pero recuperar la confianza de volver a salir, de salir con mi hija porque todo el tiempo estábamos encerradas como pollitos, entonces mi mamá decía, no, pues, vámonos por lo menos al zócalo, ¿no? A caminar un rato. ¿Y hasta este momento todavía no habías recibido ningún tipo de ayuda psicológica, nada? Sí, en su momento recibí algunas terapias, sin embargo, la capacidad de los servicios municipales no es amplia, o sea, no te pueden dar una... terapias de manera consecutiva, una vez a la semana, ¿no? Por lo mismo que tienen a otras usuarias. Claro. Entonces, para esto, yo ya había tenido un intento de suicidio y me recomendaron ir con un médico psiquiatra que iba a Huautzinango, entonces lo que hacían era, pues, decirme en qué fechas iba y ya yo iba a la consulta. Comencé a estar en tratamiento psiquiátrico, entonces, de cierta manera, eso fue ayudándome un poco. No recibía terapia de manera continua, pero estaba en tratamiento psiquiátrico. Entonces, obviamente, pues, mi mamá también habló conmigo, me dijo, yo no tengo problema en correr con los gastos, pero no puedes estar todo el tiempo acá, porque si tú estás mal, tu hija va a estar mal, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo juntas. Entonces, así fue también mis hermanos. Mis hermanos siempre estuvieron pendientes. Mi hermana, algunas amigas. Hubo personas que dejaron de hablarme, porque no lo sé. Y entonces dije, bueno, retomé como mi trabajo, mi proyecto de vida. volví a bailar. Conseguí trabajo en algunas, con algunas academias de danza. Volví a trabajar como enfermera. Y entonces, pues, para eso de octubre del 2017, pues, yo ya estaba mucho mejor, ¿no? Ya cuando me notificaban, era como de todos modos, ni entiendo a qué se refieren estas notificaciones. Yo espero que mientras no lo dejen libre, todo está bien. Un día, antes de la segunda agresión, más o menos una semana antes, llego del trabajo y me dice mi sobrino, porque mis sobrinos pasaban la mayor parte del tiempo en casa de mi mamá. Me dice, tía, oye, ¿tú conoces a esa persona que está allá afuera? Y le digo, no. ¿No vendrá a buscar al vecino? Y me dice, no, tía, porque está desde que yo llegué de la secundaria. Me dice, pero bueno, igual tienes razón, a lo mejor está esperando al vecino. Solo que sí se me hace muy sospechoso que esté como volteando hacia acá y hacia acá. Dije, ay, no te preocupes. Cualquier cosa, pues, le llamamos a la patrulla. Porque seguían haciéndome visitas, pero de vez en cuando, ¿no? Un roti. Sí. Y entonces, ese día me dice mi hija, mamá, quiero unas galletas. Y ya, le digo, pues, vamos a la tienda. Y me dice mi sobrino, no, espérate, tía, yo las acompaño. Entonces, vamos a la tienda, a una tienda que está muy cerca de ahí, de la casa de mi mamá. Llegamos, preguntamos, ay, es que no tengo de estas. Bueno, vamos a la tienda de la calle de atrás. Me voy a la calle de la, a la tienda de atrás. Cuando salimos, el sujeto que estaba fuera de la casa, mi vecino, estaba en la esquina de la tienda. Entonces, le digo a la señora de la tienda, oye, vecina, tú tienes, creo que tienes cámaras aquí en la, en la acera afuera de tu tienda. Me dice, sí, ¿qué necesitas? Le dije, mira, es que hay una persona que ahorita que salimos de la casa, estaba enfrente de la casa y ahorita está fuera del, está aquí en la esquina. ¿Podrás checar? Me dice, sí, efectivamente, sí hay una persona. Dije, no seas mala onda, préstame tu teléfono o tú márcale a la policía. No, claro, adelante, me lo prestó y ya, hola, habla Yanely Velasco, este, y hasta me conocían los oficiales. ¿Qué pasó, señorita? Dije, oiga, mire, vine a la tienda y hay una persona que me vino siguiendo desde mi casa hasta la calle de atrás. La verdad es que yo no lo conozco, pero no me quiero arriesgar porque vengo con mi hija y vengo con mi sobrina. Vamos para allá. Llega la patrulla, se escucha que viene la patrulla y cuando esta persona la escucha, se va por una calle por la que no pasan carros. Entonces, mientras él se iba por ahí y mientras la patrulla se iba a dar la vuelta como para lograr alcanzarlo, esta persona se fue. hasta este momento que han pasado casi ocho años, no sé quién fue esa persona. ¿Ok? ¿No? Una semana después, el 12 de octubre, estaba de descanso, fue un jueves, estaba de descanso con mi hija. Desde hace muchos años he sido activista en cuanto a los derechos de los animales. Entonces, teníamos ese hábito de que revolvíamos comidita, que estaba en buen estado con croquetas y se las dábamos a los perritos de la colonia, a los perritos callejeros. Y ese día mi mamá me dice, estábamos almorzando, me dice, oye, voy a ir al mercado, dale de comer a los perritos y al ratito, después de que regrese, podemos salir a comer un helado o algo, sí, que no sé qué. Entonces, ya mi mamá se va al mercado, uno de mis sobrinos que había almorzado y con nosotros se va a la secundaria, me quedo con mi hija, eran las 11 de la mañana. Salgo efectivamente a dejar la comida para los perritos y veo a dos personas venir, pero mi colonia también era una colonia pues relativamente segura. Hay un sitio de taxis que está en todo momento subiendo, bajando, vecinos, hay negocios, ¿no? Hay un parquecito en la esquina, una cancha de básquetbol, a una casa de mi casa, o sea, era un horario muy concurrido. Yo dije, me quiso, o sea, no le di importancia. Entonces, cuando veo que estas personas empiezan a caminar hacia mí, yo dije, seguí mis cosas, voy hacia la puerta de mi casa, cuando yo voy a cerrar una de estas personas, me empuja a la puerta, obviamente reacciono, subo unas pequeñas escaleras para llegar a la otra puerta y cerrarla y en lo que esta persona se metió, se fue atrás de mí y la otra cerró la puerta principal. en ese momento yo ahora lo recuerdo y no sé, para mí era como literalmente una pesadilla porque yo dije, no sé, en qué momento no pude gritar, en qué momento no pude correr, en qué momento mi fuerza se desvaneció para no, para intentar que no pasaran, ¿no? Se meten a mi casa, había todavía trastes del almuerzo, yo los empiezo a aventar a manera de defenderme, empiezo a gritar y entonces se escucha mi hija, ma, ¿quién es? Si uno de ellos se va así en breve hacia donde estaba mi hija y me dice, a ver, hija de la chinga, o le bajas de huevos o aquí se muere esta pendeja, ¿qué haces en ese momento? ¿cómo cómo te defiendes tú y cómo defiendes a una persona que quieres? En ese momento era mi hija, pero creo que aunque hubiese sido mi mamá o alguna otra persona de mi familia, no hubiese podido defenderla. Entonces yo dije, ya, no voy a hacer nada, por favor, no le hagan nada a mi hija, es chiquita, ella no les ha hecho nada, yo soy la que no quiso quitar la denuncia, soy yo la que he insistido en meter a las personas que me violaron en la cárcel, aquí estoy yo. Se la llevaron hacia el cuarto, una de las personas cerró la puerta, se escuchaba a mi hija gritar. Mientras la otra persona comienza a golpearme, me jaloneo de los cabellos, me cacheteó, me dijo que si tan chingona era que me defendiera en ese momento, que ya me habían dicho que quitara la denuncia, pero que era una pinchenesia, que era una perra, o sea, infinidad de ofensas. Digo, y las comento porque así lo viví, ¿no? Y en ese momento yo dije, ya no me importa nada, solo quiero tener la oportunidad de ver que mi hija está bien. Cuando esta persona que estaba con mi hija sale del cuarto, llega y me dice, mira, y en las fotos se ve a mi hija sin playerita, me dice, mira, si sigues chingando, le voy a compartir esto a mi compa al que le gustan las escuinclas. En ese momento yo ya no dije nada, entonces la otra persona que estaba ahí conmigo me da un puñetazo en la cara y entre los dos me empiezan a patear. me patearon, me escupieron, me jalaron el cabello, agarraron mi cabeza y la golpearon en la pared, me amarraron de manos y de pies. Me dijeron que eso les pasaba a las putas y que yo era una puta, entonces pues que ahí tenía. En su momento es importante mencionar si intenté quitar la denuncia. Sobre todo cuando empezaron las amenazas. Por supuesto temía por mi vida, por la vida de mi familia, pero me explicaron en la fiscalía que la violación es un delito que se persigue de oficio y no es un juego ir a poner una denuncia y quitarla al otro día. Entonces que además ya había una persona detenida, entonces menos porque era entonces como un falso testimonio, aunque no era un falso testimonio. Yo dije bueno, está bien, pues que se quede porque no estoy mintiendo, pero tampoco puedo vivir todo el tiempo con amenazas y sobre todo si no hay un sistema que garantice mi seguridad. Entonces, bueno, estas personas ya me golpean, yo ya no sabía de dónde sangraba, así del oído, de la nariz, de la boca, mi diente, mi encía se partió, mis oídos se escuchaban aturdidos, el pii, y ya estaba estaba quedándome inconsciente. En ese momento tenía mi cabello muy, muy largo, agarraron mi cabello, lo hicieron rollito y me lo metieron hasta la garganta. Me estaba ahogando entre la sangre, la saliva, los mocos, el cabello y no podía respirar. Me marcaron el pecho con la palabra puta, con una navaja, yo ya no sentí, eso sí ya no sentí cuando me marcaron. Yo me di cuenta hasta que llegué al hospital, porque cuando llegué al hospital me empiezan a quitar la ropa para ponerme una bata y mi mamá y la doctora se dan cuenta que traía la palabra marcada. ¿Cómo llegaste Yanely? ¿Te recuperaste? ¿Te encontraron? Sí, después de que bueno, de que estas personas me golpean, me marcan, me vuelven a vivir. Y no me, digo, creo que esto es algo muy importante porque entre la conciencia y entre que me sentía mal, me doy cuenta que mi hija estaba viendo todo asomadita desde una esquina, llorando por supuesto y con miedo porque sabía que si se acercaba, que sabía que no estaba, no estaban las cosas bien y era muy chiquita, tenía dos años. Yo dije, bueno, ya la vi, yo intentaba como no, no dormirme. Mi mamá llega, estas personas se van, estoy segura que se fueron creyendo que estaba muerta y mamá llega más o menos 40 minutos después, toque y toque la puerta porque ya sabía que estaba yo ahí, ¿no? Entonces cuando ya se da por vencida de tocar, saca sus llaves porque traía las bolsitas del mandado, entra a la casa, entra a la primer puerta sobre las pequeñas escaleritas, entra a la segunda y cuando abre se le caen las bolsas y se sale a la calle a pedir ayuda. Entre los vagos recuerdos que tengo es que entra una vecina con otro vecino y mi mamá era maestra entonces le empiezan a decir maestra, maestra, no se desmaye por favor, vamos a llamar a la ambulancia. Mi mamá también se puso muy mal, ya era una persona grande, entonces para ella fue muy impactante y entonces esta persona como que se le prende el foco y dice ¿y la niña? Cuando dicen la niña yo reacciono como decía es cierto, yo no me puedo morir, ¿dónde está mi hija? Entonces mi mamá igual, ¿no? O sea, de lo mal que se sentía reacciona y dice la niña se van al cuarto y encuentran a la niña ahí, se quedó dormida de tanto llorar, se dan cuenta que una de sus uñitas la traía volada y traía como marcas, ¿no? acá de un pisotón o algo, llaman a la policía, llaman a la ambulancia, le marcan a mi familia, a mis hermanos, hermana, llega la ambulancia rapidísimo, los policías, yo estaba amarrada de pies y de manos y le dicen a mi mamá que no tocara nada, que ellos iban a retirarme como los cables con los que me habían amarrado, los guardan en una bolsa, me dicen que nadie los toque para que cuando hagan la cadena de custodia las autoridades investigadoras, pues no haya como es que nos encontró, es que no, no, entonces le dicen a mi mamá que es urgente que me lleven porque la ambulancia en ese momento no me puede atender porque traigo fracturada la nariz, traigo fracturada las costillas, traigo fracturada la encía, me dolía mucho la cabeza, digo y al momento traigo hundimientos de cráneo, tengo hundimientos de cráneo, mis oídos, o sea yo no escuchaba, estaba muy aturdida, mi mamá les dice que sí, o sea que nos vamos todas y ya, nos fuimos todas al hospital, ya en el hospital la alcanzaron mis hermanos con mi hija y me dice la médica de urgencias te necesito quitar la ropa por favor apóyame, a comparación de la primera violencia vivida hubo diferencias porque ahora ya no sentía vergüenza de que me hubieran violado, tenía coraje, tenía rabia porque no había sido no sé, sí, por supuesto me sentía mal pero era más el coraje y la impotencia de no haber podido defender a mi hija que todo lo que me habían hecho, entonces dije sí, sin problema cooperé con todo me hicieron radiografías me dieron medicamento otra vez me volvieron a dar la psicoprofilaxis para el tema de cualquier contagio y justo cuando ya me revisan que me están poniendo la bata y se dan cuenta mi mamá y la doctora que traigo puta aquí en el pecho me dice la doctora ¿con qué te lo hicieron? le dije no sé traían una navaja entonces muy posiblemente con la navaja y me dice te tengo que vacunar contra el tétanos porque no sabemos si la navaja o sea sí, sin problema le dije doctora me tengo que ir a poner la denuncia me dice no te puedo dar de alta le dije ahorita voy a llamar y que vengan acá llamó y le dijeron que iban a tardar algunas horas porque los peritos estaban repartidos que en Zacatlán que en Jicotepec que le dije no por favor deme mi alta me dijo es que no te puedo dejar así deme mi alta voluntaria cualquier cosa que me pase yo me hago responsable necesito ir a poner la denuncia me dice bueno pero por favor después de que pongas tu denuncia regresa para que reposes le dije sí me pusieron un collarín me suturaron me pusieron algodones en los oídos y así me fui me llevó la policía a la casa de justicia y ya pues llego llego a a la casa de justicia y empiezo empiezo como a a caminar me acompañaba mi hermano mi mamá y me dicen tranquila le dije no que tranquila tranquila la chingada mamá yo iba muy enojada teníamos medidas de protección en que momento ordenaron quitar las medidas de protección llego con el ministerio público y me ve y me dice Janely que te paso usted dígame usted dígame que paso se supone que tenía medidas de protección se supone que la policía me estaba cuidando hace una semana reporté que había una persona sospechosa fuera de mi casa y nunca investigaron nada desde la primera agresión les di los números de los que me amenazaban les di los detalles que me daban respecto a quién era yo y quién era esta persona y ustedes nunca investigaron nada quiero poner otra denuncia sí claro que no sé qué bueno me pusieron la denuncia y al momento de ir con el médico legista me dicen que no está que estaba su auxiliar que si quería para adelantar el proceso pues que pasara con ella afortunadamente mi familia me tomó fotografías en el hospital entonces le dije pues si quieres aquí están las fotografías no 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 solo le voy a tomar sus datos y ya mañana que llegue el médico el que la revise pues ya al otro día tuve que volver a ir ya el médico me revisó y todo hizo su dictamen me dieron un oficio para que también fuera con la perito en psicología la perito me trató muy mal me dijo que si ya conocía las pruebas que me iba a realizar le dije un año antes el año pasado me agredieron también y también me hicieron varios test desconozco si sean los mismos y me dijo mira no te preocupes si tú me estás mintiendo yo me voy a dar cuenta y entonces si me mientes le voy a decir al ministerio público para que entonces a ti te castigue y le dije ¿qué? dijo a ver ya vamos a empezar saliendo saliendo de la de esa sesión con la psicóloga le dije al ministerio público cómo me había tratado que me citó a las 8 de la mañana y que me atendió hasta las 10.30 le dije o sea le dije todo me dijo es que está estresada entiéndela la verdad es que han sido días difíciles para ella todo mal todo mal y pues ya de esa carpeta de investigación del 2017 pasaron dos años para que me dieran un avance y pasaron dos años sin nada o sea no se hizo ninguna investigación la carpeta prácticamente se archivó y yo preguntaba y preguntaba y preguntaba que qué había pasado que qué informes tenían que qué avances había y no había ningún avance entonces decidió en 2019 hacer mi caso público después de que mi mamá murió porque dije bueno he intentado colaborar con todo he intentado estar en todo lo que me piden ir acá ir allá regresar a los lugares para que tomen fotografías he contado mi testimonio yo calculo a lo largo de estos años más de 200 veces detalles que nunca se me van a olvidar y otros que de plano digo que me lo preguntes ahora cuando no lo hiciste en su momento creo que yo recuerdo precisamente este momento en el que tu caso se hizo muy mediático porque resonó a nivel nacional fue en ese momento cuando yo empecé a escuchar esta historia de la chica de Huachinango que fue abusada que el taxi que la marcaron y pues bueno en ese momento tu denunciabas que no había habido ningún tipo de avance bueno solo esta persona Eric estaba en la cárcel han pasado ocho años ya cual es la situación actual ocho años después de esa horrible tragedia que por la que pasaste que cual es la situación actual porque yo te veo de repente bueno no de repente te he visto que sigues en fiscalía que sigues teniendo exigencias que es lo que está pasando actualmente con tu caso a Eric lo sentenciaron en 2018 a 10 años de prisión es decir va a salir en dos años en 2019 después de que hago el caso público retoman las investigaciones se hacen varias investigaciones que pudieron haberse hecho los primeros años afortunadamente reconozco a otra persona de la segunda agresión ya ibas por cuatro y no por dos efectivamente ahora ya eran cuatro personas agresoras una ya sentenciada eran tres personas libres en 2022 retomo otra vez el caso para que vuelva a ser mediático y en 2022 por fin me dicen sabes que esta persona ya la investigamos tal 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 y necesitamos que revises algunas fotos necesitamos que hagas la identificación también en su momento para que podamos tener certeza porque algo que siempre les he comentado es que las investigaciones las hagan bien para que efectivamente sean las personas responsables las que reciban una sentencia no a mí nada nada me va a devolver todo lo que he perdido no y el que castigan a una persona inocente menos me va a devolver eso al contrario entonces una vez que que siguen con esta investigación y logro identificar a otra de las personas agresoras digo perfecto sí y resulta que es su hermano y efectivamente en 2016 cuando me amenazan las primeras veces me dicen esta persona me dice tú estás denunciando a mi hermano y tú no tienes lo tengo que decir porque es algo un detalle muy importante me dice tú no tienes cómo comprobar que él porque no tienes tu ropa interior y la única persona que sabía que yo no encontré mi ropa interior fueron los agresores el ministerio público lo que estaba en la carpeta de investigación y yo cómo puede saber esos detalles no entonces todo eso se lo comenté y está dentro de las carpetas de investigación reporté como toda toda esta 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 amenaza todas estas palabras y ahora cuando se hace la identificación y me dicen que es hermano de esta persona digo claro eso siempre se los dije desde el 2016 ¿no? en 2022 lo aprenden en 2023 pues todo este proceso de seguir investigando en 2023 yo tuve un desequilibrio muy fuerte a nivel psicológico pues por toda esta no sé el revivir un montón de cosas me llevó a un estado mental muy complicado estuve internada 21 días en un psiquiátrico porque intenté otra vez suicidio entonces las ideas suicidio ya estaban en un punto en el que no no podían ser atendidas nada más con la terapia y aparte pues porque me decían no es que ya se acerca el juicio ya se acerca el juicio y vas a tener que estar ahí con él pues ya en 2024 me dicen en diciembre que para enero iba a ser el juicio en enero me dicen que para febrero en febrero me dicen que para marzo entonces yo exploté y dije ¿cómo es posible que me estén difiriendo las audiencias cuando estoy saliendo también de un proceso complicado de salud mental derivado de la misma situación que llevo años esperando y que lo tomen como un juego entiendo por supuesto que cada una de las instituciones tiene un montón de dificultades claro que lo entiendo pero a las víctimas y sobrevivientes quien no se entiende de estar reviviendo todo el tiempo lo que tenemos que pasar entonces hago un llamado y el 8 de marzo de este año me dan la fecha para el 8 de marzo para la apertura de juicio oral fue un momento muy simbólico porque a diferencia de mi juicio del 2018 contra Erick ahora estaba acompañada de miles de mujeres ahora estaba acompañada de un asesor jurídico porque en el primer juicio conocí a mi asesor jurídico cuatro días antes del juicio una persona magnífica súper profesional súper sensible que hasta la fecha no me suelta es una persona que quiero mucho pero pero perdón a diferencia del primer juicio este juicio fue totalmente distinto a pesar de todas las trabas fue totalmente distinto y la sentencia que le dieron a esta persona fue de 25 años entonces no lo romantizo pero valió la pena a pesar de que ya hay dos personas sentenciadas faltan dos personas y cada uno de los avances que mi caso ha tenido ha sido porque se lo debo a la Janelli del 2016 y del 2017 si yo en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora me hubiese evitado muchos dolores innecesarios muchos sufrimientos humillaciones revictimizaciones que que me hicieron pasar las autoridades a mi familia a mi hija entonces créanme todo este camino ha sido muy cansado ha sido muy doloroso he perdido muchas cosas la manera de relacionarme con muchas otras personas con mi misma familia porque pues ya no puedo vivir en Gouchinango ahora tengo que vivir este desplazamiento interno el no ver a mi familia el que mi mamá muriera y que yo no me pudiera despedir de ella pues representa mucho dolor pero lo veo y digo que bueno que bueno que no he dejado de de exigir mi acceso a la justicia porque no solo es mía también es de mi hija mi hija en su momento no fue considerada como víctima directa hoy está considerada como víctima directa y y creo que también es es el acceso a la justicia para ella porque yo no la pude defender en ese momento pero ahora sí puedo entonces sí estoy cansada pero es parte de nuestros derechos acceder a la justicia y créanme a veces digo ya no quiero saber nada quiero vivir una vida normal quiero poder relacionarme con otras personas quiero que si en algún momento alguien se enamora de mí yo no tenga que decirle a ver sí pero yo estoy atravesando por esto ¿no? o que se tenga que ir esa persona justamente porque yo estoy atravesando por esto y esto representa un obstáculo para que podamos estar bien o que mi hija cuando vaya a la escuela no sé sepa que su mamá ahora es defensora de derechos humanos o que es activista por las mujeres porque somos sobrevivientes no tenemos nada de que avergonzarnos pero creo que ninguna niña debería de crecer en ese contexto ¿no? y bueno la verdad es que a pesar de de todo lo malo en el camino he conocido a mujeres que me han arropado y me han querido mucho hasta el momento no me sueltan y creo que que esto no es gracias a la violencia vivida es gracias más bien a justo este cambio que muchas mujeres estamos exigiendo ¿no? a esta transformación de estos espacios a esta desnormalización de la violencia nadie debería de pasar por por una situación así y a veces cuando me cuando me dicen no es que yo no soy machista porque tengo hijas o porque tengo hermanas y yo deja de pensar en que si eso le pasara a tu mamá o a tu hermana o a tu esposa con que solo escuches el testimonio de las mujeres que ya hemos atravesado por eso es más que suficiente no necesitas ejemplificar con otras personas tienes mucho de donde ver son situaciones que no le deberían de pasar a nadie y reitero entiendo que las dependencias y las autoridades tienen una carga de trabajo impresionante pero eso no es nuestra responsabilidad las sobrevivientes no tenemos por qué estar siendo empáticas con este sistema de justicia que no nos ha dado nada al contrario nos debe mucho nos debe todo Ay Anely pues la verdad es que yo no tengo palabras para pues para mostrarte mi empatía porque creo que no las hay algo que yo te pueda decir que te aliente la verdad es un testimonio muy fuerte pero creo que algo que vale la pena rescatar de este tipo de conversaciones que se dan es que precisamente logramos entre mujeres y luego llegando igual a otros a los hombres crear estas redes ¿no? y pues precisamente algo que respeto mucho de tu historia es que tú tomaste fuerza de esto que te pasó para llevarlo al activismo y tienes una lucha tu lucha se volvió la lucha de muchas otras mujeres tales mujeres que tienen miedo a denunciar mujeres que viven con miedo en su casa muchas mujeres muchos muchas personas tal vez ni siquiera solo mujeres muchas personas entonces pues yo me quedo con eso en ese sentido te agradezco que nos compartas tu testimonio porque no es nada fácil te juro que me quedo sin palabras no sé qué decirte porque es muy fuerte y verte revivirlo después de tantos años la verdad me parte mucho pero también me quedo con esa fuerza que tienes de poder hablarlo y de no quedarte callada y a pesar de que tú dices que esperas un tiempo para compartirlo pues lo sigues compartiendo abres una herida dentro de ti para para que las demás personas se enteren y pues yo creo que eso es lo importante que eres una inspiración también para muchas de nosotras para personas que te pueden llegar bueno que te ven y pues bueno muchas gracias Janely gracias perdón yo tampoco sé qué decir lo único que tengo para decirte es gracias o sea gracias gracias y qué admiración o sea qué fuerza qué fortaleza nosotros ahorita lo escuchamos y no podemos dimensionar ¿sabes? o sea te lo digo no podemos dimensionar lo que pasó admiramos muchísimo el que tú estés aquí con nosotros y que nos cuentes y sabes porque justo es es revivir es acordarte y no lo haces porque quieres yo sé que lo haces por ayudar ¿sí? porque como tú desafortunadamente hay mucha gente que lo ha pasado o que lo está pasando en este momento ¿sabes? y ven en ti una heroína una superhéroe que les está diciendo oye es por acá si yo también empecé sin saberlo y sabes te voy a compartir que hemos tenido muchas historias acá y siempre lo que las personas que nos cuentan esas lamentables historias destacan es que no están solas que hubo un momento donde encontraron a alguien que les pudo apoyar o que les pudo decir es por acá encontrar alguien que me dijo oye yo también pasé por eso y eso es lo que ellas más valoran ¿sabes? el decir no estoy sola hay muchas llámese mujeres llámese hombres quizá también algunos pero vamos a dejarles como ángeles ¿sabes? esos ángeles que te acompañan que te abrazan que te guían ¿no? y yo creo que tú te has convertido en ángel de muchas personas o sea de muchísimas personas que te han escuchado y que ven en ti un valor que dicen yo también puedo ¿sabes? si ella salió o sea ahora estás aquí con nosotras vemos a tu hija también ya grande ¿no? o sea bien sí entonces bueno eso creo que es con lo que con lo que nos quedamos ¿no? con ese mensaje y nada o sea decirte que las puertas están abiertas que no estás sola en tu lucha y lo que necesites si esto te puede servir como apoyo para que la gente lo vea para que llegue a más personas aquí tienes tu casa y de verdad muchas muchas gracias gracias Yanely oye bueno ya nada más para volver al tema de tu activismo tú compartes en redes sociales pues cómo va tu proceso otros casos que llegan a ti ¿le puedes compartir a nuestra audiencia tus redes sociales para que te busquen para que te sigan? sí claro digo obviamente me gustaría compartirles que justo a consecuencia de estas agresiones sobre todo de la de 2017 me quedé ciega de mi ojo izquierdo y también perdí la audición de mi oído izquierdo por lo tanto pues quizás aunque la la discapacidad no se ve ¿no? esta nueva función en mí no es tan evidente pues justo también de ahí surge como esta necesidad de seguir haciendo el caso público porque hasta el momento yo no cuento con una tarjeta o con una credencial de discapacidad porque el gobierno dice que no estoy inválida con esas palabras entonces pues de ahí surge también como esta necesidad de hacer el caso público en Facebook estoy como Yanely Velasco activista efectivamente porque desde pues estos espacios que poco a poco voy ocupando intento también darle un empujoncito a muchas otras mujeres que quizás si no deciden hacer el caso público si quieren seguir con este camino de acceso a la justicia y eso es bien importante ¿no? saber que bajo ninguna circunstancia lo que han vivido ha sido su culpa porque eso es primordial toda la responsabilidad de la violencia que viven las mujeres toda la responsabilidad es culpa de la persona que comete la violencia nunca de las mujeres que somos sobrevivientes porque ahora yo ya no me veo como una víctima sé que soy una sobreviviente ojalá que no haya más sobrevivientes pero pues las que hemos decidido también quedarnos ¿no? porque también hay muchas otras que se han enfrentado como a este dolor tan inmenso que recurren al suicidio y eso es suicidio feminicida derivado de las violencias que previamente han vivido entonces desde ahí también las acompañamos a que sí emprendan su lucha y este camino hacia la justicia pero también a esta reparación poco a poco jamás se vuelve a hacer la misma después de una situación así pero creo que el tener estas redes de apoyo que te acompañen a restaurar tu salud mental a recibir en algún momento servicios de atención psicológica jurídica es súper importante desde lo básico por ahí dicen es que es importante que las mujeres conozcan sus derechos no las personas la ciudadanía en general no tiene la obligación de conocer sus derechos porque para eso existen las autoridades ¿no? que tienen que garantizar que sus derechos se cumplan entonces si a lo mejor las mujeres o las personas no conocen pues se pueden acercar a una servidora y yo estoy rodeada de muchas más mujeres poderosísimas y con este espíritu de servir y de ayudar en estas causas entonces pues ahí Janely Velasco activista en Facebook y pues nada muchas gracias de verdad por este espacio ha sido complicado pero estoy viva y eso se lo debo al amor de mi hija de mi mamá de muchas mujeres que me han rodeado estar viva no es un lujo ni es un privilegio pero por ahí escuché recientemente que la persona que más ha luchado por sobrevivir es la que más se merece vivir y yo sí quiero yo sí quiero seguir viviendo muchas gracias muchas muchas gracias por estar con nosotros Itzel gracias gracias Andy y gracias a todos ustedes por acompañarnos cada jueves hay un capítulo nuevo pero esto es atemporal así que nos pueden ver siempre muchas gracias y hasta la próxima hasta luego que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.